¡Suscríbete al canal! Su señoría no soy cobarde Pero no sé cómo diablo Es tragancia en mi camisa Y una mancha que insta a labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca la he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Escucha las palabras De Romeo Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca la he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Un ingenuo decente Un ingenuo decente